Un joven director de una sucursal bancaria de Bigata es asesinado a quemarropa por un misterioso motociclista y Salvo Mantelvano, cansado ya de crímenes y homicidios, se encarga de resolver el caso en el menor tiempo posible. Pero el destino nunca depara soluciones fáciles, lo que inicialmente parecía un ajuste de cuentas por cuestiones de honor, resulta ser una madeja mucho más difícil de desentrañar. Esbozado entre 2004 y 2005, retomado en 2016 y publicado póstumamente en 2020, Riccardino ha adquirido el valor de testamento literario, un broche magnífico a una historia de casi 30 años en el que Andrea Camilleri demuestra su genialidad al mezclar realidad y ficción. En un sorprendente guiño del escritor siciliano para despedirse de Salvo Mantelvano, su inseparable compañero de aventuras.